Por mi mujer, dejé todo, pero menos a Magnolia y a Manuel. ¡Vamos! Pero no pude dejar la paja, 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 no pude dejar la paja. ¡Ay, quién la deja! ¡Vivierte Pude! Tampoco la pudo dejar. Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más. Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar. Dejé de soñar, dejé de brindar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelear, dejé de pegar, dejé de coger por coger. ¡Otra vez! Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de botar para el carajo, de llegar tarde al trabajo, de cruzar por la mitad. Dejé de mezclar, dejé de mezclar vino con sandía, de romperme por poesías y de olvidarme de ahorrar. Dejé de prejuzgar a pelotudos y de mirarles el culo absolutamente a todas. Dejé de masticarme las uñas, de mostrarles la furia y de colarme en las colas. Dejé de invitar a mi casa, cualquier puta que pasa, dejé de prometer. Dejé de defender indefendibles, de invertir en imposibles, de hacer amigos en el tren. Dejé de negociar con el absurdo, de ver diez horas de fútbol, de boletear el pasado. Dejé de maldecir a la suerte, de temerle a la muerte y de abusar del helado. Pero no pude dejar la paz, no pude dejar la paz, no pude dejar la paz.